¿Y ya vas al kinder? Apenas no ¿Luego vienes a jugar otra vez? Sí ¿Sí? Ajá ¿Cómo te llamas? Renata Renata, ¿cuántos años tienes? Seis ¿De dónde vienen los bebés? De, de, de... De, de... No sé ¿No sabes? ¿De dónde naciste tú? De la panza de mi mamá ¿Y cómo llegaste a la pancita de tu mamá? Por la cigüeña Por la cigüeña, muy bien, chocala ¿Cómo te llamas? Kevin ¿Cómo? Kevin Kevin, este, ¿cuántos años tienes? Ocho ¿Cuántos? Ocho ¿Tú sabes de dónde vienen los bebés? Del vientre de la mamá Ah, sí sabe, era la mamá cómo se quedó ¿No sabes cómo llegó ahí el bebé? No ¿Cómo naciste tú? ¡Al hogar! En el hospital ¿Verdad que te trajo un doctor? Sí Hola Hola ¿Cómo te llamas? Zayt ¿Cómo estás? Bien Oye, Zayt, ¿cuántos años tienes? Cuatro ¿Tú sabes de dónde vienen los bebés? ¿Cómo naciste tú? Te trajo Santa Claus, acuérdate ¿No te acuerdas? Venías en el trino de Santa Claus Chúgala, gracias ¡Hey! Hola, ¿cómo te llamas? Suhey Suhey, ¿cuántos años tienes? Tres Cuatro Cuatro Cuatro, cuatro, es que se lo va ¿Tú sabes de dónde vienen los bebés? De su casa ¿De su casa? ¿Y quién los deja ahí? Ah... Se los llevan ¿Se los llevan? ¿Pero quién los dejó ahí? Ah... Tu casa ¿Y quién te dejó en tu casa? Mi mamá Su mamá, muy bien, muy bien Chócala, chócala Esto, esto ¿Cómo te llamas? Diego ¿Cuántos años tienes, Diego? Ocho ¿Tú sabes de dónde vienen los bebés? No sé Las cigüeñas los dejan en la puerta de la casa ¿Cómo te llamas? Itzama Itzama ¿Me podrías decir de dónde vienen los bebés? De la panza ¿De la panza de quién? De las mamás ¿Y cómo llegan ahí? Ah... No sé ¿No sabes? No ¿Cómo naciste tú? De la panza de mi mamá ¿Y cómo llegaste ahí? No sé No sabes, muy bien Bueno, ahora me encuentro con... William Él es William William, ¿cuántos años tienes? Seis ¿Cuántos? Seis Oye, ¿tú sabes de dónde vienen los bebés? No ¿No? ¿Cómo llegaste tú? De la panza de mi mamá Oye, ¿tienes hermanitos? No ¿No? ¿Tienes primos? Sí, los que están allá ¿Y cómo llegaron ellos? Eh, no sé ¿De dónde llegaste tú? Ah, eh... De la panza de mi mamá ¿Entonces ellos dónde llegaron? De la panza de su mamá Ah, ¿sí? ¿Qué me ibas a decir? Que... Que si me dan dinero cuando termine esto Sí ¿Cómo te llamas? Mauricio Mauricio, yo me llamo Saúl Me gustaría preguntarte ¿Tú sabes de dónde vienen los bebés? Eh... No ¿No? ¿Y cómo naciste tú? De la panza De la panza ¿De cuál panza? De mi mamá Ah, de tu mamá ¿Tú sabes cómo fue que llegaste tú ahí a la panza de tu mami? ¿Cómo te llamas? Giovanni Me gustaría preguntarte ¿Tú sabes de dónde vienen los bebés? De la panza ¿De cuál panza? De la mamá Ah, de la mamá Muy bien ¿Y cómo llegaron ahí? A partir del hombre y la mujer Y después de eso ya no hablo más O sea, ¿sí sabes? Sí No les digas así, déjalos Pero sí sabes cómo Ajá No, no sé No sabemos nada Vámonos, córrele, córrele ¿Qué lefrías ¿Qué lefrías